Hola, hola, mi nombre es Giovanni Tratamina, gestor cultural del municipio de Las Báñez. Hola, mi nombre es Daniel Lapena y será biblioteca del municipio. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este rinconcito de lectura. Estaremos con ustedes cada semana compartiendo uno de nuestros clásicos de los cuentos infantiles. Hoy tendremos los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que eran hermanos y fueron por el mundo a conseguir fortunas. El más grande le dijo a sus hermanos que sería bueno que pusieran a construir sus propias casas para estar más protegidos. A los otros dos les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra. Cada uno de ellos construyó su casita. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano Mediano decidió que su casa sería de madera. Puede encontrar un montón de madera por los alrededores. Explico a sus hermanos. Construiré mi casa en un santiamén. Con todos estos troncos y me iré también a jugar. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta. Felices por haber acabado con el problema. ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al lobo feroz! Detrás de un árbol grande apareció el lobo, rugiendo de hambre y gritando. ¡Cerditos! ¡Me los voy a comer! Cada uno de ellos se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y por la puerta a un yo. ¡Cerdito! ¡Abrime la puerta! ¡No! ¡No! ¡No te voy a abrir! Y si no me abres, soplaré y soplaré y la casita le arribaría. Y sopló con todas sus fuerzas. Sopló y sopló. Y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de Maeda y los hermanos medianos. ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo feroz! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo feroz! Cantaban desde dentro los cerditos. De nuevo, el lobo más oscurecido que antes, al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar durmiendo. ¡Cerditos! ¡Abrime la puerta! ¡No! No, 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 no te vamos a abrir. Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita derribaré. La madera crujió y las paredes cayeron, y los dos cerditos corrieron a refugiarse a la casa de ladrillo de su hermano mayor. ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién teme al lobo feroz? El lobo feroz, cantaban desde dentro los cerditos. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento y ahora deseaba comerse los tres cerditos más que nunca. Y frente a la puerta dijo, ¡Cerditos! Y frente a la puerta dijo, ¡Cerditos, abridme la puerta! Y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el valle. Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. Y si algún día vais por el bosque y veis tres cerdos, sabréis que son los tres cerditos porque les gusta cantar. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. Los invitamos a cada uno de ustedes, comunidad de Albania, a niños, jóvenes, adultos, para que sigamos estas lecturas desde la casa. Estos cuentos infantiles que nos transportan a nuestra infancia. La Administración Municipal Albania merece más. Queremos hacer esta cordial invitación para que desde sus casas, los niños, compartan con toda su familia estos clásicos de los cuentos infantiles. La moraleja que nos queda al día de hoy de este cuento es que el que persevera alcanza y que la unión hace la fuerza. Los invitamos a que nos acompañen cada semana en nuestro rinconcito del cuento. ¡Ah, no, no! ¡Porque a la famosa! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Gracias!